en este momento pasaremos a empacar los productos hemos puesto un poquito de cada cosa lo básico lo básico tenemos leche, aceite, espagueti, sopa instantánea salsitas, consomé, arroz, azúcar, sal rollos de papel higiénico y frijol lo tenemos a granel, el frijol aquí está, frijolitos luego lo vamos a empacar también los frijoles y de último lo vamos a poner en los paquetes porque tenemos que empezar vamos a poner unas dos libras de frijol por bolsa acá vamos a poner leche, aceite, espagueti, sopa, consomé salsa, azúcar, arroz, sal y un rollito, una unidad de papel higiénico y luego pesaremos el frijol y lo empacaremos acá continuamos a todas las bolsas le vamos a poner lo mismo a todas las bolsas siempre leche, aceite, espagueti, salsa, consomé, sopa, arroz, azúcar, sal y papel así vamos a ir poniéndole a todas un poquito de cada cosa ya esto les ayuda a las personas que lo necesitan ser solidario es lo que más cuesta porque hay que dedicar tiempo sacrificio entregarse a uno mismo cuesta, cuesta no a muchos les gusta hacerlo y nosotros al ver la necesidad de las personas hemos tomado la iniciativa de querer hacer estos proyectos porque vemos la necesidad que hay en los hogares y uno cuando ve y visita a esas familias da tristeza ver que a veces no tienen ni siquiera un granito de arroz para hacerlo en las comidas o un poquito de leche para hacerse entonces gracias a eso nosotros nos hemos dispuesto y gracias a Osortan TV por apoyarnos para hacer estas misiones estos proyectos que siguen adelante vamos a dejar aquí ahorita este video vamos a seguir empacando para no hacer largo el video luego ya cuando tengamos empacado y pesada el frijol vamos a a dar por por concluido terminamos de empacar los paquetes ya los tenemos listos ya los preparamos y hoy nos vamos a disponer a ir los a entregar son alrededor de unos 14 paquetes 14 familias que vamos a ir a beneficiar eso es lo que tenemos hasta ahorita nos vamos a disponer a hacer entrega de ellos luego vamos a seguir haciendo videos de entregas para que veamos las personas que van a ser beneficiadas aunque no todas las vamos a mostrar en los videos porque hay algunos de que no le gusta salir en video pero las que puedan vamos a tomar algunos videos y vamos a estar viéndolos aquí en este canal Cuscapleca TV venimos a visitar aquí a estas familias cuando necesitan un poco de ayuda ¿está por ahí? aquí le traemos unos granitos básicos aquí venimos a dejarle a estas personas que necesitan mira a ver si sirve un poquito esto ahí estamos bueno buenas tardes gracias a las personas que nos ayudan si nos colabora si nos colabora gracias herito aquí venimos este ¿tiene un poquito de ayuda? si está grabando es poquito hombre gracias aquí le estamos visitando buenas tardes ¿está educando la música? estamos ahí practicando ah que buena bueno espero les sirva este claro algunos hermanos que nos han se han unido con nosotros para poder venirle a dar un poquito de ayuda un poco pero gracias a los hermanos